El día de hoy he preparado una prueba bastante interesante. ¿Sabes? Según los expertos de sueño, es posible que se puede clasificar el carácter de la gente según la forma que cada persona toma al dormir en la cama. Aquí tenemos seis ejemplos. Creo que la mayoría de ustedes también toma alguna forma de las seis formas. Entonces vamos a ver a qué tipo pertenecemos. Número uno, tipo de feto. Dice que es el tipo más común entre todos. Casi 40% de la gente duerme de esta forma. Además, mayormente las mujeres toman esta postura más que los hombres. Podemos interpretar este tipo como siguiente. Esta persona se ve duro externamente, pero es muy delicado por dentro. Además, no es tan fácil de ser su amigo por ser vergonzoso. Porque esta persona es también bastante vergonzoso. Sin embargo, una vez sea su amigo, él comenzará a abrir su corazón totalmente 100% ante su amigo. Número dos, tipo de tronco de madera. La razón por la que se la llama es por su forma. Como un tronco de madera duerme manteniendo los brazos a sus costados. O sea, los brazos pegados a sus costados. Este tipo de persona es muy sociable, pero también es muy creyente. Número tres, tipo de anhelo. Si uno duerme acostándose de lado, con los brazos abiertos hacia frente, se lo llama tipo de anhelo. Este tipo de persona es cínico y desconfiado. Siempre lleva tiempo cuando decide hacer algo, pero una vez toma la decisión, nunca la cambia. Número cuatro, tipo de soldado. Duerme como un soldado, con los brazos a sus costados, con cuerpo recto. Este tipo de persona es introvertido y tiene el barómetro más alto que otra gente, cuando aprecia otra persona y sí mismo también. Número cinco, tipo de caída libre. Caída libre. Si uno duerme boca abajo, girando la cabeza hacia un lado o este lado y sus brazos están alrededor de almohada, sin orden o algo así, entonces, él es muy sociable y está lleno de confianza, pero a veces es irritable y no le gusta ser criticado. El último tipo, número seis, tipo de estrella del mar. Es muy similar al tipo de número cinco. Duerme boca arriba. Este tipo de persona siempre está dispuesto a ayudar a otra persona y no le gusta recibir la atención de otra gente. ¿Qué tal? Es muy interesante, ¿no? Pero no les digo que 100% de cada tipo quien duerme de esta forma es 100% de este tipo. No digo así, sino solamente vean el video como algo divertido nada más. Bueno, según los doctores y los expertos de sueño, la mayoría de las personas no cambia la postura ya acostumbrada al dormir. Solo el 5% de la gente cambia cada día la postura y toma diferente forma cada vez. Dime, ¿a qué tipo perteneces entre seis? En mi caso, yo casi soy de número cinco y siempre duermo de esta forma. Pero a veces duermo de la forma de número uno. Bueno, espero que les haya gustado este video y por favor suscribanse al canal antes de terminar este video y denos like en este video también, por favor, comparten nuestros contenidos con sus amigos. Entonces, nos veremos en el siguiente video. ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!